¡Suscríbete al canal! Y para todo el mundo El enlace os lo dejo en la descripción Solo tenéis que entrar en nuestro enlace y escoger los juegos que queráis Además, también os dejo el enlace a un sorteo que hacemos mensualmente El cual solo tenéis que entrar, elegir el juego que queréis y participar Yo lo hago todos los meses Yo también, pasa que no ganamos nunca Así que a ver si tenéis más suerte vosotros Hoy toca hablar de un funfutage Un funfutage que creo que... Yo me gusta mucho hacer spam de nuestros vídeos Pero es que de los cuarenta y tantos o cincuenta y tantos Funfutage que tenemos en el canal no me da la vida Así que investigad porque encontraréis muchísimos en este canal Si es un género que os gusta Hoy hablamos de Fearfutage 3AM O 3IM Una película que es la tercera parte de una trilogía Que empezó en 2018 Con Fearfutage Además luego tuvo The Fearfutage The Curse Tape Y esta es la tercera parte ¿Qué ocurre? Que no son correlativas No importa no haber visto las anteriores Para ver esta ¿Y por qué hemos visto esta tercera parte? Pues porque es la única que hemos podido adquirir o encontrar Con subtítulos Y poder pasarlos así al castellano Y enterarnos de... En general de la historia Así que es verdad que no son correlativas Pero sí que yo sé Por otras personas que la habían visto Incluso que han visto las tres Que sí que hay pequeños datos En esta tercera película Que la ponen un poco En relación con las anteriores Datos que aunque no los conozcas No pasa nada Ya que nosotros lo hemos visto de forma independiente Y nos hemos enterado absolutamente de todo Como siempre la podéis encontrar en nuestro Discord Donde allí la congregación Podría aseguro que os consigue Cualquier película que busquéis Incluso este y los subtítulos Pero vamos a que vamos ¿De qué trata Fearfutage 3 AM? Pues en esta película nos cuentan la historia de Dennis Un chico que le gusta mucho la exploración urbana Y que decide ir a investigar Un pueblo supuestamente abandonado en Maryland Llamado Dark Bluff Ahí se encontrará su cámara Pero nunca se lo encontró a él Esta película es de las de Fearfutage Es que recupera un poco la esencia más nostálgica ¿Vale? Para los que nos gusta este género Como es la bruja de Blair Básicamente la película Se centrará en él y su cámara Y sobre todo en un bosque El bosque que se encuentra en Dark Bluff Un bosque que me gusta mucho el lore Que le han montado en la película Ya que sí que no han hecho Que el director no exista Etc Pero sí que se han encargado De en las redes sociales Darle mucho bombo a esta historia Además de decir Que han quitado del mapa Esta zona de Maryland Ya que si la buscas Solo encontrarás cosas de la película Obviamente porque Solo existe en la película Pero me gusta Como lo han sabido montar Para crear un lore Más allá de la película De hecho ya hace bastante tiempo Por no decir años Que sigo esta cuenta de Instagram De Fearfutage Lo podéis encontrar con el mismo nombre Pero Rote nos lo dejará por aquí Y ahí tenéis un poco Todo el marketing que han montado Alrededor de esta película Haciendo pasar por real Las desapariciones De nuestro protagonista De esta película Dennis Y de otros protagonistas El más famoso de todo Leo Cole Que creo que es el primero Que yo vi Y el primer nombre Con el que me quedé Un poco para seguir A ver por donde tiraba Esta saga Si se hacían algo serio O era algo demasiado Entre amigos Y demasiado de bajo presupuesto Esa película Coge la esencia también De Grave Encounters Recordemos lo que vimos En esa película Que la segunda parte Hablaba de como si fuera Una película de verdad En esta hacen lo mismo En esta un chaval Va a este bosque Y simplemente quiere ver Que ocurrió En las dos películas Que tanto le gustan Vamos Más que que ocurrió Quiere saber si es verdad Si es verdad Lo que ocurrió Esos falsos documentales Que corrieron por ahí Haciendo pasar Que ese pueblo De alguna forma Estaba maldito Y que estaba abandonado Y que los protagonistas De las anteriores películas Realmente desaparecieron o no Así que nuestro explorador urbano Dennis Va a grabar uno de sus capítulos Y va a ese pueblo Simplemente a ver que se encuentra En este caso Tenemos cámara nocturna Así que la excusa de la cámara Siempre será para la linterna Que sé que más de uno Veirá Ya pero no necesitas Tener encendida la cámara Para la linterna Ya pero bueno Ya que estás con ella Pues al menos lo grabas Además las reacciones Que encontramos en Dennis A algunos les parecerán Quizá demasiado ridículas Pero que a nosotros En cambio Nos han parecido Bastante espontáneas Una forma de recibir Lo que él vivirá En este bosque Que creo que muchos Podremos sentir Como más común De lo habitual Totalmente Unas reacciones De verdad de miedo Incluso de De susto incomprensible Que es lo que Dennis quizá más demuestra Si de una persona Que está tensa En un entorno Que le identifica como Estir Que cualquier chorrada Le hace asustarse Sobresaltarse Echarse para atrás O incluso Soltar un grito Un poquito Que es lo que creo que te refieres Un poquito ridículo Que para mí ha sido Tremendamente natural No he necesitado ver la cara Ni la expresión de este chico Para entender una interpretación Muy buena Del personaje Un poco básico Para este tipo de películas Que le ha tocado interpretar Pero hecho muy bien La verdad Además que juegan muy bien Con el plano secuencia Dentro de un funfuta Es que esto Si que es bastante habitual Verlo Pero en esta juegan también Con algo que en Grave Encounters También hicieron Que son las dimensiones Incluso Los viajes temporales No será tampoco Una primer Vale Pero si que Lo saben mezclar En esta película Como hicieron precisamente En Grave Encounters Y en ese Asilo abandonado Pues algo así Vamos a ver Pero está muy bien hecho Sin cortes de cámara Además de que solo Vemos una cámara En toda la película Y saben como utilizarlo Muy bien La ambientación me ha gustado mucho Porque si que es verdad Que hay bastante película Que donde él está grabando En el bosque O él está intentando Orientarse en el bosque Pero hay bastantes escenas Por no decir la mayoría Dentro de casas De casas que aparentemente Parecen abandonadas Pero que son Pues que están como Si alguien se hubiera marchado De forma precipitada Y no hace mucho Están bien cuidadas No son las típicas Casas viejas Con grietas Con grafitis O mal conservadas Que dan a entender Que ya ha pasado Mucho tiempo Desde que alguien Está viviendo ahí Es todo lo contrario Entonces dan la sensación De que De habitabilidad Frustrada O irreal Que nuestro protagonista No hace más que darle Aún más pavor Y por último Me gustaría hablar Del terror de esta película Porque va a ocurrir Dos cosas aquí Va a haber gente Que nos va a decir Que es la película Más ridícula Que ha visto En ese sentido Y gente que va a decir Que realmente Se ha asustado Y lo ha pasado mal Yo también No me he llegado Al nivel de Atrocious Pero si que es verdad Que consigue Muy mal rollo Consiguen que Eso que podríamos Considerar ridículo Si depende de la ambientación Donde la estáis viendo Como estáis Situados vosotros A oscuras Solos en casa Si la estáis viendo A las 3 de la tarde Y con luz Pues seguramente Lo veréis más ridículo Pero si os ambientáis Para verla Seguramente os cree Quizá no terror Pero si mal rollo Es de esas películas Que consiguen inquietar Eso es Esa es la palabra Perfecta Yo creo Yo he estado toda la película Inquieta Que no aterrorizada Porque ya sabéis Que eso a esas alturas Es un poco complicado Pero si que he estado Toda la película Inquieta He tenido una sensación Inversiva Muy 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 buena Que hacía tiempo Que no conseguía Y creo que eso es culpa De que es un falso Un metraje encontrado Básico Es la base fundamental De todo falso documental O mejor dicho De documental encontrado Es que cumple Todos los estereotipos Que tiene que tener Para que realmente Sea efectivo Y si que tengo que reconocer Que me he llevado ya Un par de sustos Debido a eso A que estaba de verdad Muy 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 dentro De la película Y muy con el protagonista Estamos bien a decir Que es una película básica Estereotipada Porque lo es Pero si que es verdad Que he visto un par de escenas O tres O algunas secuencias Que me han parecido Relativamente originales O que al menos No había visto En otras películas Recursos para dar miedo Recursos para inquietar Para generar incomodidad Que no había visto En otras películas Aparte de los típicos Sustillos De gente que se asoma Y demás Pero he visto Cosas distintas Que realmente me han gustado Y se me han quedado Grabadas a fuego en la mente El director es Ricky Humberger Director Editor Guionista Lo hace prácticamente todo él Excepto interpretar la película Hace un pequeño cameo En la segunda parte Pero ni en la primera Ni en la tercera Por lo tanto De resumidas cuentas Esto es una recomendación Para los que os gustan Los funfutas A quien no le guste No va a ser el que le guste Y al que le guste Lo va a disfrutar Yo creo que bastante Es de los más puros Que hemos encontrado Y desde aquí Os reclamamos También que si alguien Puede conseguir los subtítulos En inglés De la primera En la segunda parte Que nos lo facilitará Y nosotros ya nos ocupamos De traducirlos O de apañarlos Para poder enterarnos bien Pero sí que es verdad Que yo me he quedado Con muchas ganas De conocer toda esta trilogía En su conjunto Porque sí que veo Que la han hecho Con muchísimo cariño Con cuatro duros Y entre cuatro amigos Por decirlo así Y uno de los Que no hemos comentado Uno de los pequeños fallos Entre comillas Que para nosotros no ha sido Es el tema de cómo están hechos Los fantasmas Los demonios Vamos a llamarlos así Ese es el punto ridículo Por decir algo Ese es el punto un poco más ridículo Ya que son gente disfrazada O sea no hay No hay cosas digitales Simplemente hay maquillaje Disfraces Y alguna prótesis Así que alguna escena Con demasiada luz O en un primer plano Puede resultar para otros ridículas Pero con la ambientación Como bien ha dicho Erroten Con la ambientación necesaria Y apropiada Para esta película La verdad que se disfruta mucho Y creo que tiene bastante mérito Así que hoy os dejamos Con Finfutage 3 IM Película estadounidense De 71 minutillos O sea encima es cortita Valgrano Y muy 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 de verdad Muy recomendable Para la pregunta Hoy Preguntaría algo de Finfutage Que pregunto Venga te lo voy a hacer Yo la voy a preguntar ¿Harías exploración urbana Por ejemplo En alguna localización Como la que va Nuestro protagonista Dennis Un pueblo aparentemente Abandonado Donde hay una leyenda detrás Que no está Que no está habitado Que no hay señal de vida alguna Y que otros jóvenes Han acercado ahí Y han desaparecido La verdad es que me gustaría La verdad es que me gustaría Más antes que en un edificio Abandonado Como en Grave and Conters Y todas estas Yo soy más partidario De un poco La bruja de Blair Un poquito UFO Que era todo en bosques A mí me gusta más El rollo abierto En bosque de noche Que quizá un edificio Abandonado Porque en un edificio Siempre puede haber Junkies Puede haber Gente allí metida Haciendo más exploraciones En cambio Un bosque Esa magia De estar en abierto Y todo Me atrae mucho más Para hacer una exploración Urbana Con cámara en mano Venga te lo compro Rotten Hasta me has convencido Hasta me has convencido Así que como siempre Muchas gracias a todos Que habéis llegado hasta aquí Recordad que os dejo Todos los enlaces A todas las películas Que hemos hablado Al Discord y InstaGaming En la descripción Gracias Síncope Como es de Mati Rotten A los miembros A los Patrons A los nuevos subsalos de siempre Y nos vemos en la siguiente Venga gur Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo que siempre Puedes pudrir tu mente Un poquito más Ya sea con la membresía De YouTube O con nuestro Patreon Con el cual podrás ver Los vídeos Antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram privado Donde la congregación podrida Te dará una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos ¡Vamos a ver!